Yo soy el rock and rollero, viva el rock de corazón Dicen que es música simple, sin sentido y sin razón Aunque no diga nada, su ritmo a mí me agrada Y todo el día quiero bailar Fueron Tintops y los rebeldes con los que conocí el rock and roll Ellos a mí me emocionaban mucho más que el fútbol Al escuchar la plaga, el cuerpo me enchinaba Lo mismo que melodía de amor Locos, pero con mucho ritmo con su pólvora exploté Cuando le oí a los Jack y su Sonia, yo me entusiasmé Los Belmons que ha amarrado Los Samson con el arabo Los Johnny Jets y Bulepú Yo soy el rock and rollero desde el día en que el rock llegó Y para siempre rock and rollero Quisiera yo tocarlo Quisiera interpretarlo Y para siempre rock and rollero Y para siempre rock and rollero Aún la sección tan alegría L inú truthful no Simple que puede demostrar Chau! Centenas de APART passou con un buen hombre Como llegar el hombre Quisiera hacerlos Enielenciendo Top Final Quisiera Quisiera